Catalina Usme conoció el fútbol en su natal municipio de Río Negro, pero potenció toda su calidad goleadora en el club Formas Íntimas, equipo amateur con el que jugó desde 2007 hasta 2016 y consiguió dos copas prelibertadores. Cuando inició el profesionalismo en Colombia, la atacante de 33 años se enganchó con el América de Cali y aunque tuvo un paso por Santa Fe, fue con el equipo escarlata del Valle del Cauca que logró sus mejores éxitos nacionales con los títulos de las ligas colombianas de 2019 y 2022. La grandeza de Catalina Usme como futbolista está representada en el ámbito internacional. En octubre de 2022, la delantera antioqueña convirtió su gol número 30 en la Copa Libertadores Femenina, de las cuales 19 anotaciones fueron con Formas Íntimas, 4 con Santa Fe y 7 con América en las ocho ediciones en las que ha participado. La internacional con la selección Colombia desde el año 2006 ajusta la impresionante cifra de 37 goles con la tricolor nacional que la convierten en la máxima anotadora en toda la historia durante 66 partidos jugados con el amarillo, azul y rojo.